Música Yo soy Vivimar Salazar, soy artista plástica y hago dibujos en una máquina de escribir. Música Yo empecé a hacer los dibujos porque me nació, quería hacer un homenaje literario, me gusta mucho leer la literatura y a veces olvidaba como los artistas, los actores que leía, los escritores. La máquina de escribir para mí también es una herramienta que es una expansión de mis memorias. Quería recordarlos, los retraté y ya así no olvidaba sus nombres ni sus libros, algunas frases mis favoritas se las escribí ahí al lado del retrato. Entonces como que los escritores fueron quienes me impulsó más como a querer retratar. Música Esta es una Broder 300, apareció en mi vida en un momento justo. Y desde la escritura, la mecanografía casi no la sé utilizar, entonces siempre fue así. Música A mí me gusta siempre quitarle la tapa de acá porque tengo más movimiento. Es un, en esta, este es un espaciador, este es para hacer el espacio entre las palabras. Yo lo utilizo también para, para ir de una parte u otra del dibujo porque si me canso aquí, entonces quiero adelantarla aquí y vuelvo acá. Entonces con el carrete me ayudo también con este movimiento. Este es para que la hoja esté firme, para que no me salte tinta otra parte. Acá está el carrete, la tinta se mueve de derecha a izquierda y cuando ya toda la cinta esté aquí, se devuelve sola. Acá para tintar negra pasará roja. La campanita me encanta, miren. Música Me gusta utilizar el euro, el pesos. Pero para la piel utilizo mucho el euro y el símbolo pesos y también el cabello, dependiendo si es liso, utilizo el signo de exclamación o la I, la I mayúscula. También la X me gusta mucho, la Z. Utilizo mucho el punto, si le quiero dar más sombras o primo más duro. Y pues todo eso lo fui descubriendo, dibujo tras dibujo, como con esas ganas de poder darle utilidad a la máquina. Aprovecho que pinto con las letras para poder escribir mensajes ocultos entre el dibujo. También firmo escribiendo mi nombre. Me gusta mucho que la gente pueda tener un acercamiento al dibujo y que no solo vea manchas y ya, sino que encuentre mensajes. Y ahorita en la serie erótica que estoy haciendo, más como poesía, como poemas, como mostrando como la figura humana en una manera sensual, pues como desde lo sutil. Como de avivar el erotismo, como en los detalles. Hay que hacer uno por uno. Uno digitalmente escribe el que, pero aquí tiene que ser uno por uno, es una pausa. También, pues eso me enseña como, que todo como paso por paso. Como que con la digital no, yo me siento como muy acelerada, como que todo lo puedo hacer ya. Y me gusta mucho lo análogo, porque me recuerda como ese contacto con la conciencia, como por qué estás haciendo esto, para qué lo estás haciendo. Y eran muchas cosas que no me cuestionaban en el momento de hacer una foto, cualquier, pues quería hacer una foto y ya. O sea, ahora quiero hacer un dibujo, pero por qué ese dibujo, para qué. Como que muchas cosas que me cuestiono, que ahí detrás de lo análogo, que es más, como es más real. Yo lo siento más real, que es algo que uno está haciendo, que va a quedar para la vida. ¡Gracias!